Eclesiástico 0. Muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que les han seguido, por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su instrucción y sabiduría. Mas como es razón que no sólo los lectores se hagan sabios, sino que puedan también estos amigos del saber ser útiles a los de fuera, tanto de palabra como por escrito, mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas, y los otros libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio en ellos, se propuso también el escribir algo en lo tocante a instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber, lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Estáis, pues, invitados, a leerlo, con benevolencia y atención, así como a mostrar indulgencia, allí donde se crea que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos podido acertar en alguna expresión, pues no tienen la misma fuerza las cosas expresadas originalmente en hebreo que cuando se traducen a otra lengua, cosa que no sucede sólo en esto, sino que también la misma ley, los profetas, y los otros libros, presentan no pequeña diferencia respecto de lo que dice el original. Fue, pues, en el año 38 del rey Evergetes cuando, después de venir a Egipto y residir allí, encontré una obra de no pequeña enseñanza, y juzgué muy necesario aportar yo también algún interés y esfuerzo para traducir este libro. Mucha vigilia y ciencia he puesto en juego durante este período, hasta llegar a buen término y publicar el libro para uso de aquellos que, en el extranjero, quieren ser amigos del saber, y conformar sus costumbres a una vida de acuerdo con la ley.